1.100 metros, suerte, esto es INH Televisión para todos los centros hípicos a nivel nacional. Se abrieron las puertas y allá van las participantes de la primera carrera sabatina. La de Mónica Retrasa queda en el último lugar en gran velocidad. La punta Curima coloca cuerpo y un cuarto sobre la número 4 valiente. Por fuera la viene buscando y Ara Queen se acomoda en el segundo. Hacia el cuarto avanza Woma pegada a la baranda interior en el quinto. Acción a Muguruza, sexta y última. Tal y como partió está quedando la de Mónica del primero al último. Aproximadamente unos ocho cuerpos. El dominio es del 3 a Curima en parcial de 23 segundos y un quinto. Y Ara Queen en el segundo a un cuerpo. En el tercer lugar valiente hacia el cuarto Woma. Se mueve bien Woma por fuera. Desde el quinto la de Mónica con Muguruza. Irán ya el último como y estamos en la recta definitiva con el dominio de Acurima. Amenaza con venirse desde punta a punta. La busca por fuera Woma en los 250 finales. Y Ara Queen en el tercero para el cuarto valiente. Quinta la de Mónica Muguruza, última. Restan 150 para el final y Acurima en la punta. Pero allá viene Woma corriendo fuerte en los finales. Acurima en la punta, Woma pero perde. Le ganó el 3 a Curima. Cuarto y un cuarto sobre Woma en tercera la de Mónica. Cuarta valiente, quinta y Ara Queen. Sexta y última Muguruza. Le ganó el 3 a Curima. Le ganó el 3 a Curima.